qué onda bichos bienvenidos a un nuevo vídeo por el canal miren acá grabando un vídeo que nunca pensé hacerlo en el canal pues ya que se da la oportunidad los amigos de pastelería online han enviado un pastel especialmente para mí lo tengo aquí no lo si lo ven es porque le he quitado nada más el tiro pero no lo he abierto entonces agradecerles también a ellos que me han mandado este pastel individual obviamente sólo para mí para mí entonces se lo voy a mostrar y vamos a probarlo pero antes lo voy a invitar a que se suscriban al canal y le den like a este vídeo si les gustó si no pueden de la red también les invito a que pues vayan a seguir a la pastelería en facebook como pastelería online en instagram también como permítanme ahorita vemos como adonai pastelería así que los invito a que vayan a seguirlos aquí abajo van a estar apareciendo las redes sociales de la pastelería de instagram y de facebook también el número de teléfono de ellos que también aquí abajito va a estar saliendo o si no hay una descripción para que ustedes lo vean a seguir y se pongan en contacto con ellos por si ustedes quieren un pastel pero ahorita lo que vamos es a ver el pastel yo me lo han mostrado si pero solo fotografía pero pues hasta ahorita lo voy a abrir así que pasemos a abrirlo ok como les había mencionado es un pastel individual de tamaño pues moderado sólo para mí o creo que hasta se la mueven yo rápido la presentación de ellos todavía están aplicando la identidad o sea le están aplicando lo de logo pues le van a poner el diseño en la caja y todo eso pero por el momento pues van empezando entonces por el momento la presentación es así ellos también tienen delivery entonces vamos a ver no lo he abierto lo voy a abrir para el frente donde ustedes para que ustedes lo puedan ver a lo mejor yo creo que ya lo vieron primero porque lo puse dentro pero no se va solo me estoy imaginando como va a quedar el video así que a la madre que se lo tiene ya está no se ve espérate pero que a la madre que se lo tiene a la madre que se lo tiene watch 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 la verdad que está bastante bonito vamos a hacer la prueba en vivo de que tal pues vamos a ser bastante sincero yo no soy de esos que les da paja a la gente pero yo voy a ser sincero si me gusta el pastel o no me gusta pero para empezar la presentación está bastante chiva a pesar que el pastel es pues tamaño moderado para mí y entonces vamos a pasar a probarlo por favor producción tráiganme un cuchillo para probarlo bien plato para mientras pues le hablo yo sobre este pastel me había mencionado que el pan es de chocolate y lo de arriba no sé no sé qué es pero la verdad que me gustó bastante la presentación a pesar que bien pequeñito o sea se ve bien 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 presentable pues y un tenedor y un tenedor y bueno pues vamos a y un tenedor lo que nos va a centrupostack y yo lo pinkele bueno pues no vamos a pasar a probarlo y vamos a pasar a probarlo vale y bueno pues la gente te va a pasar a probarlo voy a pasar de sincero bueno ya cortamos el pedacito de pastel ahora vamos a probarlo la verdad la presentación está bastante buena a pesar de que yo lo vi bien compacto el pastel la verdad que está bastante jugoso el chocolate y vamos a probarlo a pasar a probarlo vaya ¿cómo se llamaría esto? ¿cómo se llama esto? ¿esto verdad? ¿la crema? no, el turrón no, Eva no sé si es turrón o crema pero está bastante bueno está bastante buenísimo y como pueden ver no sé si alcanza a ver el pan es de chocolate y tiene relleno de no sé si es leche pero vamos a pasar a probarlo algo que a mí me gustan los pasteles y que este lo tiene y me ha gustado es como le digo vienen bien húmedos de chocolate o de leche no sé qué es lo que traiga pero vienen bastante húmedos y eso es lo que pues hace que un pastel quede sabroso no como otros pasteles que vienen bien resecos y al final no te toca tomar bastante agua para que te pase el pastel pero este viene bastante bueno producción va a probar aquí ahí menciona qué tal te pareció está bueno adorno está bueno está bueno está delicioso bueno ya son dos dos palabras pues de las que hemos dado sobre este pastel estaba muy buenísimo qué decirle así que bueno yo creo que el video va a quedar bastante corto pero nada más era el video para mostrarles lo que la gente me ha estado regalando bueno esto es uno de los regalos pues que yo grabo que me han dado para el canal digamoslo así es un regalo que pues la pastelería donde nadie me ha mandado y bueno me gustó compartirles el buen gesto que tuvieron ellos para mandarme este detalle y no es por darle publicidad sino que pues recomendárselo pues porque me lo han regalado y pues la verdad estaban bastante buenísimos así que si usted algún día me quiere mandar algo pues solo contáctese conmigo no me pasa bicho así que espero que les haya gustado el video ya saben acabado en la descripción les voy a dejar todo lo que para todas sus redes sociales de la pastelería para que ustedes vayan a ver y pues si quieren probarlos pueden hacer sus pedidos de ahí por cierto si usted viene de este de este video y les escribe ellos que quieren un pastel ellos automáticamente pues ustedes les van a decir vale vengo de ver el video de Tío Sech y quiero pedir un pastel entonces ellos les van a dar gratis una bandejita de galletas gratis pues si va que ya vienen del canal ellos me han dicho va tío se te van a regalar esto y si vos querés grabar para tu canal o hacer algo mejor chivo pero si hay gente que te pregunte pues si hay gente que pregunte por los pasteles vos les puedes decirte que si si yo los mando o sea si vos los mandas o sea yo a ellos les vamos a regalar galletas o sea una bandita de galletas pues si van a comprar su pastel pero si viene de este o sea si mencionan que lo han visto en mi canal o sea ellos no sabían que iba a grabar para el canal con el pastel así que si usted pues quiere probarlo y hace sus pedidos ya saben mencionen que han visto este video para que les den unas galletas adicionales por la compra de su pastel así que dicho yo hasta aquí pues me despido les agradezco a todos al gran más pues si les agradezco a todos los que han pasado pues a ver el video por cierto el próximo video va a ser respondiendo preguntas de ustedes bichos así que pendientes de mis redes sociales para que vean sus preguntas y que más decirles yo voy a no lo voy a guardar yo solo para que vean que lo estoy guardando y ahorita me lo voy a hartar ahorita así que bichos bueno suscríbanse al canal vayan a las redes sociales de Pastelería Donay así que yo me despido bichos solo soy el tío secha va ok me 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 ¡Gracias!